Una vez me contó mi abuela que para ir al mazo se usó una bolsa que se llamaba Climosa. Yo le pregunté, ¿por qué le dicen Climosa, abuela? Tal vez porque muestra todo lo que lleva cuando pasa la gente. ¿Qué nombre más gracioso? ¿Cómo eran esas bolsas? ¿De nylon como las de ahora? No, no, eran de un material parecido al de una red, transparente y de muchos colores, donde tú podías llevar cantidad de cosas, galletitas, azúcar, hierba y verduras, por ejemplo. No se parecían en nada las de nylon, las podías volver a utilizar todo el tiempo. En cambio las de nylon se usaban para tirar basura o se tiraban, se rompen y finalmente contaminan todo el medio ambiente. Ahora es que no se usan esas bolsas Climosa. Se utilizan las bolsas de nylon que son más modernas. Mira hijita, te voy a contar un cuento para explicarte mejor. Existe hace muchos, muchos años una doña que se llamaba Chimosa. Muy coqueta ella. Se vestía de lindos colores y era muy trabajadora. Le gustaba hacer los mandados porque a no a todos le gusta hacerlos. Un buen día se encontró en la calle con la señora Bolsa de Nayo, que vivía metida en el supermercado, comprando y comprando. Le dije, ¿cómo le va, doña Doña? Siempre cargando. ¿Usted? ¿Por qué no hace como yo? Vivo cambiando y cambiando. Total, después de lo que no se usa, lo tiramos. De ninguna manera me gusta ir y venir porque siempre hago ejercicio. Y además no se la verás ni al barrio con usted. Yo no ensucio al barrio. Al contrario, siempre junto toda la basura y me quedo con otras bolsas en la vereda. Sí, claro, en la vereda. Amontonadas se juntan en las esquinas, se vuelan con el viento, se rompen. Y lo cual de todo es que no se pueden reciclar. ¿Qué es eso de reciclar? Bueno, reciclar significa usar través de algo, dar una nueva forma y reutilizarlo. Yo, por ejemplo, hago eso. Yo gasto bolsa tras bolsa. No se usa en mi barrio. Si todo se hiciera lo mismo que yo, no habría tantas bolsas tiradas por la calle, ni en las veredas, ni en las esquinas, contaminando el planeta, querida. No sabía eso. ¿Tanto contaminan las bolsas? Yo no estoy muy de acuerdo con usted. Después de todo, todas las usan en la feria, el almacén y en el supermercado. Si fuéramos tan malas como usted dice, no dejarían de usar. ¿No le parece, doña? Los tiempos cambian. Ya no se hacen. Por esas cosas de antes, andamos todos corriendo apurados. Y a veces no sabemos, como usted lo dijo, lo que es reciclar y cuánto contamina. Por eso que ahora saben más, nos estamos dando cuenta de esto y estamos volviendo a ser útiles. Mucha gente los prefiere y por si fuera poco, mantenemos el planeta limpio. Qué lindo cuento, abuelas. Creo que ya estoy entendiendo lo que es una bolsa climosa y una de nylon. ¿Para qué sirven y qué bueno es usar las bolsas de antes? Las de mi abuela, aunque estén un poco viejas, aún siguen siendo útiles. Y como todo cuento que se precie de tal, no puede faltar color incolorado, este cuento ha terminado. Pero como es el mío, digo bolsas y más bolsas, este cuento ha comenzado. Gracias. 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 Gracias.